El programa de atención humanitaria al desmovilizado 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 Y segundo, y de la mayor importancia para el país Fortalecer las actividades de prevención del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes Hemos logrado generar como unas nuevas campañas y estrategias para incentivar justamente la desvinculación y la desmovilización Con el apoyo de medios de comunicación, con diversas piezas y campañas en articulación con otras instituciones que trabajan también con la niñez y la adolescencia Proteger hoy a nuestros niños, niñas y jóvenes es construir el mañana de nuestro país Debemos darles las herramientas para que tomen buenas decisiones Esta es la mejor arma para combatir y renunciar a la ilegalidad Cada vez son más quienes se convencen que es mejor combatir desde la contundencia de las ideas que desde la fuerza de los fusiles Desde que inició el programa, más de 34 mil personas han pasado de la ilegalidad a la legalidad Los miembros de las FARC fueron el grupo que más se presentó en la ruta de desmovilización Actualmente, ¿qué grupos se desmovilizan? Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ¿Esto qué significa? Que le hemos quitado la materia prima a los grupos armados organizados Y uno de los primeros beneficiarios del programa asegura que el momento más feliz de su vida lo sintió al abandonar la guerrilla Ese momento fue crucial en mi vida porque yo llamé a mis hijos, mi señora Me felicitaban y lloraban de alegría porque yo estaba tomando esa decisión El sometimiento es una posibilidad también para todos aquellos que están cansados de ese riesgo Están cansados de las afectaciones que tienen en su vida propia Están cansados de tanta violencia porque saben que al final siempre la justicia, el orden y la legalidad prevalecen Cada día se construyen nuevas estrategias para poder llegar a los rincones más apartados del país Donde exista algún insurgente agotado de la guerra Entonces uno va tomando la decisión, va aclarando las cosas hasta que toma la decisión de decirme voy Ya no quiero estar más aquí, ya me aburrí y quiero tomar una nueva vida Pero lo más importante para quienes quieren iniciar este camino es saber que los escuchan Porque no se cansan de explicar una y otra vez por qué cruzaron los caminos de la ilegalidad Integrarme de nuevo con mi familia Y empezar una carrera, terminarla y darle la mano al quien no me la haya podido dar en aquellos tiempos Y consolar al quien hice yo dar Un destacado equipo de abogados, sociólogos, psicólogos y economistas Es el encargado de diseñar la arquitectura del programa Que busca brindar efectivamente esa segunda oportunidad de vida A los alberques del grupo de atención humanitaria, al desmovilizado No llega solo la asistencia para el antiguo combatiente, sino también para su familia Estamos logrando ver como la tendencia ha sido creciente en ciertos territorios Particularmente en el Pacífico por ejemplo Donde hemos visto con un accionar también muy comprometido desde nuestra fuerza pública De la mano de herramientas de acción integral que tenemos La emisora de nuestro ejército que está acá en la ciudad de Jibdó Elementos que empleamos en terreno Las operaciones militares enmarcadas en el respeto a los derechos humanos Y al derecho internacional humanitario y el voz a voz Pero la mayor importancia que ha tenido el programa de desmovilización Es lograr rescatar de la guerra a los niños que han sido reclutados a la fuerza Y devolverles la esperanza a quienes perdieron su niñez tras los fusiles Desde 12 años me tío allá, entonces ya uno pierde toda la juventud Imagínese, no pude tener estudios Duré cuatro años sin comunicación con mi familia Imagínese que cuando yo llamé a mi casa, mi hermana ya me hacía por muerto Porque habían dicho que me habían matado para dar un borbandeo Y mi hermana ya me hacía por muerto, pero ella ya ni me distingue a la voz Porque ella hablaba más duro Con el ejército de liberación nacional, obviamente llevamos cinco menores de edad Que han sido rescatados de este grupo terrorista Y estas entregas tienen un proceso que está perfectamente diseñado Desde 1999 tenemos datos que evidencian que el reputamiento se da desde edades muy tempranas Hay niños y niñas que han entrado al programa desde los nueve años Desde la vigencia del programa, más de 5 mil menores han sido recuperados ¿Qué hace el Ministerio de Defensa? Una vez los tienen, los entrega de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Para que les garanticen sus derechos Y desde ese momento se inicia todo un proceso de reintegración al tiempo perdido Los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas del reclutamiento Empiezan todo un proceso de reparación individual Donde nos focalizamos sobre el daño que se le ha efectuado a ese ser Esto indica que necesitamos empezar a reconstruir desde el plano psicológico, emocional, familiar Una vez cumplen su mayoría de edad, entran a ese proceso de la ADN de reparación integral Y de, obviamente, todo el esquema para ser indemnizados Y, obviamente, para que haya verdad, justicia y reparación Todos esos grandes carteles de reclutadores hoy tienen un operativo detrás para capturar a esos bandidos Que buscan robarle la ilusión, robarle el alma, robarle la vida a los niños y jóvenes de Colombia La vida se vive hoy Porque el próximo picado se juega hoy La próxima comida en familia se disfruta hoy La próxima azotada de baldosa es hoy Y los próximos abrazos se dan hoy Miles de personas ya tomaron la decisión Desmovilícese Con la dejación y entrega voluntaria de armas La colaboración con las autoridades Y el cumplimiento de las promesas efectivas Para el regreso a la vida productiva del país Es como las Fuerzas Armadas de Colombia Y el Estado colombiano Construyen una Operación Baló ¡Suscríbete al canal!